Macri negocia un acuerdo con el FMI. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar endeudados por años, mientras los especuladores hacen negocios y fugan sus ganancias. Un verdadero saqueo. Esta historia ya la vivimos. Por eso la gran mayoría del pueblo trabajador se opone a un acuerdo con ese FMI que nos llevó a la crisis del 2001. Algunos opositores nos dicen que hay que colaborar una vez más con el gobierno. Otros incluso hablan de hacer un gran acuerdo nacional. Algunos hablan en contra del FMI. Pero cuando fueron gobierno, pagaron dólar a dólar la deuda externa ilegítima. Hagamos memoria. ¿De dónde viene la deuda externa? Cavallo y la dictadura militar estatizaron la deuda de los grandes empresarios. Desde el 83 hasta hoy, todos los gobiernos pagaron 500 mil millones de dólares de esa deuda fraudulenta. Macri ya pagó más de 100 mil millones. Y más allá del discurso, los Kirchner pagaron 200 mil millones a esos verdaderos saqueadores. Todos ellos defienden los negocios de buitres y empresarios. Nosotros, la izquierda, no. Hay que tomar medidas de fondo contra este nuevo saqueo. Por eso el Frente de Izquierda propone que se vaya el FMI. No pagar esta deuda trucha y nacionalizar los bancos, las grandes cerealeras y los puertos porque ellos son los fugadores. Los sindicatos y centrales, que se dicen opositoras, deben convocar un plan de lucha con un paro regional y nacional. Contra el ajuste de Macri y los gobernadores, hay que pasar a la acción.